Vaya que vamos. Tú dirías, ¿podríamos habernos meditado? No. Lina directamente ha dicho, ahí va, ahí va. Cuidado, cuidado, que voy, que estoy yendo, que estoy ahí. Tu torre medio está bajo ataque. ¿Y qué? ¿Qué es peor que un Dazzle? Tío, en serio. Me jode los ataques, hijo de puta. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Una promoción! ¡Bien! ¿Qué es peor cico que un Dazzle? ¡Pues tres! ¡Pues tres! ¡Pues tres! ¡Eh, que no llevo más 86 de daño solo de duelo! ¡Pabajo, pabajo, pabajo, pabajo! ¡Tampoco! ¡Mira! ¡Premos! 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 ¡Los premos de la aldea! ¡Los premos de pueblo! ¡Los premos de pueblo! ¡Mirale ahí con la guadaña para jugar! ¡Pajua! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Primos! 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 ¡Mira lo que te dice nada! ¡Toma un poco el primo! ¡Madre mía cuántos primos hay por aquí! ¡Ay, madre mía! ¡Es que de verdad! ¡Eh! ¡Aquí es donde no hay tu familia, eh! ¡Chacho! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Pobre mía, tío! ¡Ha tenido que llorar! ¡No, por favor! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Primos Pablo! ¡Primos Pablo! ¡Esto es lo que tendrías que grabar tú después con el arte f10 este! ¡Que espérate! ¡Que no lo haga! ¡Coño! ¡Ay! ¡Ahí va la weina! ¡Ahí va la weina! ¡Ay, madre mía! ¡Que se va! ¡Que se va a este también! ¡Dónde vas! ¡Que los primos te quieren conocer! ¡Te han dicho que eran majos! ¡Toma, amigo! ¡Toma! ¡Más primos pa ti! ¡Si es que me dijeron que eran macetes! ¡Me dijeron que era buena gente! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Para! ¡Era buena gente! ¡Era buena gente el amigo! ¡Sí! ¡Era buena gente! ¡Era buena gente! ¡Nomás que lanzando veneno! ¡Le iban tirando veneno! ¡Que tengo que también emitirle un fraco! ¡De las culernas! ¡Que cogió de las culernas! ¡Pero por favor! ¡Y acabo de subir a la mierda al tope! ¡Que no estaba antes! ¡Cuando he visto mis primos ahí! ¡No estaba al tope! ¡Madre tú! ¡Que iba sin primos el chico! ¡Que iba sin primos el chico! ¡Es que tú no ves esto como unos gitanos nomás! ¡Madre tú! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Que risa el rey! ¡Mira los primos que pasaban! ¡En el momento que lea! ¡Mira luego! ¡El Nisma se ha ido! ¡No me extraña! ¡Los primos le teníamos frito! ¡A pobre Nisma! ¡Muchos primos! ¡Lo han matizado! Porque se equivocaba. ¡Lo agujero negro! ¡Acaba primero del culo! ¡Y no ves! ¡A al revés! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! que es que estoy comprando los vientos de pantalones, soy pocos eh... la... help help que la he liado Madre mía los primos estamos un poco lejos la verdad estamos un poquito bastante lejos Donde me he metido? No se si meterme yo ahí contra todos Ahora si, que Fernanda ha hecho eso Hombre no Vyper, Vyper ven, Vyper ven, que tengo un secreto, Vyper, que tengo un secreto Vyper, que tengo un secreto, Vyper, que tengo un secreto Vyper, mira, pero escúchalo, escúchalo No lo has escuchado Puge, Puge, mira, Vyper Puge, Puge, escucha un momento Joder, Puge, tampoco Wyn, espera, mira, hago así Y se te ojo de tu R, Wyn, mira Wyn, 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 Wyn Wyn, Wyn Wyn Madre mía Bueno, pues nada, o sea, por los grids Ay, Dios mío Voy a grabar directamente porque para atrás no me da No me da Madre mía Eh, eh, ahí va lo Ahí va, ahí va, ahí va que va Ahí va Fernando, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Eh, 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 que no estaba, que no estaba muerto, no Ay va que no podis conmigo, no podis con un pequeño gasil, no podis conmigo Que no estaba muerto no, que estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda ¿Dónde vas primo y primo? ¿Dónde vas primo? ¿Dónde vas primo? Que no están los primos, no están los primos y a ver que hacemos, los primos Los primos lo metemos por aquí y le bajamos inferiormente a la armadura, mira, mira Bueno, a ver, bajar la armadura, bajar la armadura es como le llamamos Richard y yo, quitarle la cartera Ay, ay Pugge, ay que la lías Ay Big Master, toma, Big Master, toma, me da igual que tengas magia fina, pa ti Cuéntale, a Pugge, a Pugge, cuéntalo a Pugge Pugge, cuéntame, mira el secreto, el secreto que me dijeron el otro día, a mis primos de mi Que fue muy divertido Y, pero Pugge Tío, no voy a traer ganas de contarte nada Nadie quiere escuchar nada Dazzle, nadie quiere escuchar mis trucos Ni nada, ni mis historias Dazzle Dazzle, ¿tampoco? Es más, eh, eh, eh Serré, Serré Cuéntamelo, ¿me cuentas el secreto? ¿Qué es el movido? ¿Qué cojones? No te crees No te crees Ay, pero qué cojones Pero, pero Pero, pero, ¿cuántas cargas has gastado ahí? Madre de tu Genial Si no puedo Ay, por favor Vaya, vaya tela Ay Serghei se está muriendo, literal Cuando le he visto un unidad Ay Creo que ya sé para qué sirve lo del suicidio Era para esto Para no tener que escuchar el secreto de los primos de eso De los primos Claro Si Ay Fuera de coña, creo que voy a guardar un poco Ay Uy, ¿quién es este aquí solo? Ay, madre mía Cuéntale el secreto Puzge Puzge, ven Cuéntájelo Ven, Puzge, ven Uy, uy, creo que hay unos cuantos que quieren escuchar tu secreto Puzge, ven Puzge, ven Mira, mire como le baja la vida a Puzge Mira como ahora hago así Que se pensaba que me ha matado Lo hemos matado Veamos Primo Vamos Madre mía Lo ha destrozado O sea Eh, fiesta Lo he visto, lo he visto Ya Adiós Uf Eh A tanto lo doy No, no, es la Con la vida que tengo ahora Ah, hostia, eh Somos el equipo anti-bufo, fuera coña Eh, ¿Sedri tiene la espada esa rara, la hoja difusora? Eh Para quitar bufos Si Si, si, hoja difusora, si No sé que es bufos, pero Eh, cosas malas, venenos, ralentizaciones Uf, aquí he muerto ya He venido muy arriba Nooooo Los primos Los primos Los primos muertos No los primos ¿Gandle? ¿Gandle? El estuco Madre No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto, no Estaba de parranda Se los podéis girar a por ellos Madre, madre Y ahora que yo compre una prenda de Vladimir para los primos Por si acaso se le va a la vida Por si acaso Por si acaso un robo de vida viene bien Madre mía, das el carry Por si acaso Tarantino La cota No hay que hacer a cungular Cómo están las cabezas Manolo 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 Ayu, ven hacia mi Ven hacia mi Ven hacia mi Ay, está pasando la R Pabrecito a mi niña Que le voy a contar yo un secreto también a Pudge, Pudge Comprame Hay cosas tontas y después estás tú Tomad por culo ¿Cuánto tienes de daño, Pablo? ¿Extra? Cien Así, igual Cien Poquito 117 a 146 con simplemente una BKB Eh, ah Y ya está Y estoy yendo por Agariz Madre mía Y a costa Y a costa Y a costa Y a costa Que nadie me quite el... Ay primo, que nadie me quite ni el burro ahora, eh Que el de hacer carry necesita hacer más carry todavía Oigo en Medicons Oigo en Medicons Oigo en Medicons Eso eso lo vendo yo en Comprado Oro Y me saco para la JOLI Para la JOLI Ay Premo, Premo Creo que... Creo que... Reunion Familiar Reunion Familiar Espera un momento Estoy dando de comer al pájaro Se me muere... Se me ha muerto Se me ha muerto Se me ha muerto el pájaro, no sé Yo le estaba dando de comer Me esperemos Oye, yo solamente por aclararlo, eh Que nadie te ha quitado el último pájaro Que si no te fuiste tú Fuiste tú Que me mató al pájaro A ver, primo A ver, a por quien A por el misma Que está llorando Que el sigilo Que el sigilo El sigilo se nos ha ido A tomar por culo Ven aquí, ven aquí, primo Primo Ven, mira, mira Uy, Wyn, Wyn Wyn Wyn, que nunca me quieres escuchar Que siempre te vas Wyn, que siempre te vas Siempre te vas Madre tú Va sin primo Eh, Serjay Tienes que probar A hacer una cosa ya, tío Porque todavía no la tienes Ojo de Skadi Las primas Adiós Ni se mueven Madre, madre Los primos Madre, madre Los primos Madre Madre Los primos Es ralentizar A la gente Por si se te escapa alguno No vaya a ser Madre mía Ese hombre ha hecho TP Eh, el miedo era poderoso en él, eh El miedo era poderoso en él, eh Vamos a poder Cámate al pájaro Cámate al pájaro Porque es la mascota del equipo Por dios, que me dice Mírali, mírali, mírali Si le parais Hay que no sale de aquí Hay que no sale No va a salir, no va a salir No sale No sale No sale, sigue, 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 no sale Sigue, sigue, sigue Que, que no está el hijo de puta de Fernando esperando a todas para tirar la W La de curar Nooo La cua ahí con todas las copias Por favor, osea, pero vamos a ver, que visión tenéis, tenéis La real Mi mando menos Si, básicamente Pues, pues ya podríais poneros mis gafas a ver si lo veis mal Ya va Es que, es que, es que... Un camino, un camino chicos. Una W, ay, ay primo. Tranquilo, yo estoy yo aquí. Que para que usted te molesta, que usted se va afuera. Que usted te molesta, pues también se va afuera. Si es que no. Con mi familia no se mete ni Dios. Madre mía, gracias a Dios. Como se mete nadie. Y no estoy usando el estilo de amante en ningún momento, porque me parece ya que llamar a los primos mayores es demasiado. Demasiado usas. Eh... Madre mía. Pues nada, señores. Das el carry. Vamos a ver. Que me han dicho que tengo poco ataque. Si, si no, ese blow de dos cinto no sé dónde se va a sacar. W, 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 W. W, W! W, W no. Hostia, tú que me ha tirado la R a mi. Te has equivocado. Ah no, no sé, ok. Ya te la he quitado. La R de Viper, que te la ha tirado. Te la quito yo con... La habilidad esta. Que... ¿Alguno puede...? No, el burro secreto. ¿De dónde va? ¿De dónde va este hombre? Se la ha jugado a mazo ahí. Hombre que sí se la ha jugado. Mira la que se ha llevado para el cuerpo. Te he curado a ti, no sé si te he curado a ti. O una de tus copias. Que nos metemos con tus primos ahí adentro, eh. ¿De dónde? W de daño. ¿Me dáte la W? Y pa dentro. Házmela, házmela. Ahí la llevas. Vámonos. Vamos, ya se está raro. Amigo. Amigo mío. Aguanta un poco, aguanta un poco, aguanta un poco. Olé. Todo fuera. Oye, que fuera me estaban matando, cabrón. Ahí vale. TP, TP, TP. Esperando antes, cabrón. Tóma el salón. Está matado en el aire, eh. No, no, pero está vivo. Sí, sí, sí. No, la ha matado, la ha matado. Me parece que ha salido... Ha salido al segundo, mírala esta. Viper ha machacado a Dazel. Ha salido al momento. O sea, tal cual. No sé que tenías cargas tú. No que va. ¿Qué decís? ¿Eso fue que a mí me venía bien? Pues ya lo tengo. Ah, toma el Pokémon. Espérate, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy muerto, estoy muerto. Ah, vale. No estaba muerto, no. Espero en base porque eso quiero verlo con mis propios robos. Los dos que había ahí en base se han muerto. Se han muerto. Se han muerto. Has entrado al puto a la base tal cual a la fuente. Sí, se han muerto todos los dos. Y no ha sobrevivido porque no tenía... Porque justo me había venido la W cuando se ha muerto. Pero justo, 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 justo en el mismo segundo. Ay, mira. Yo tengo Akanim. Así ya. Por si acaso. Por si acaso, ¿no? No vayase. Ya, no vayase. Te iba a decir, te iba a decir yo. Que Akanim realmente es una sobrada porque no te duran tanto los duoles. También es verdad. Muy cierto, muy cierto. Oye, pero me reduce el cooldown. Tengo 142 más 200 de ataque básico. Ahí. Ahí ves. Ahí miale. Madre mía. Ahí. El ojo busca Adi. Es el más vasco que todas las cosas. Sí. 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 Estás en el que está tomando el ello. Sí, sí. Ahí ves más que... Primo, primo. Primo, primo, el que se te viene encima. Primo... Sin duda. ¡Ay! 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 ¡Ay que no! ¡Está haciendo TP! ¡Está haciendo TP lateral, el tío! ¡Pues no es así! ¡Uy, me hello! ¡Ni ese Viper! ¡Ni ese Viper! ¡Míale! ¡Míale qué guapo él! ¡Mi niño! ¡Uy! Sí, es que había alguien al lado, pero no me ha atacado. Ha percibido huir... ¡Ey, Viper! Hey, Listen! ¡Yes! Madre mía, ¿dónde está metido este hombre? ¡Madre! ¡Madre de Dios! ¡Toma a volar! ¡Que vas o te vas! ¡Sí! ¡Por una vez! ¡Felicido, amigo! ¡Sí! ¡Te separaré! ¡A la vanguardia! ¡Por dios, el silencio! Tranquilo, que yo no abandono a mi amigo nunca ¿Está mal de vida o no? ¡Madre mía! ¡Nos comprometemos y nos comprometemos! ¡Ya está! ¡Ahora ya me voy a curar! ¿A nadie, no? ¿A nadie? Pues me voy ya ¡Hasta luego! ¡Lo hace! ¡Y se va! No había pasado nada, ¿sabes? Un placer haber luchado por este otro Por cierto, gracias, Fernando No, no, yo esperaba a ver si llegaba porque... ¿Qué cojones ha pasado? Pregunta eso al primo Pues mira, yo me estaba yendo porque me estaban cayendo hostias, muchas, muchas hostias No sé, eso sí lo entiendo Porque venía todo el equipo, pero no lo entiendo Pero claro, luego venió Pablo y visto ahí que estaba lanzando esto y dicho, los primos tenemos que ir Y de repente... No podemos dejarle... La parte en que no entiendo es que de repente mogollones de... O sea, mogollones de trillones de primos Que aparecían de la nada Y yo diciendo... Pero eso es cuando ha pasado Hay un flashback o algo de eso que no he visto Porque nosotros nos dejamos a nadie tirado ¿Sabes lo que te digo? Nosotros... Nosotros nos tiramos ahí a la jugular cuando toca a los compañeros No sé, yo he visto que estaba ahí Pablo y he dicho... Bueno, estoy jodido Pero púngale solo Así que voy a llamar a los primos en un momento y ya luego nos vamos Pero que sabes lo peor que es... Le coge Puzge... Y le he tirado justo el duelo a Puzge Se ha girado, ha dejado de ir a por Serguei Serguei ha seguido vivo, pero no se ha ido Ha seguido sacando copias Y primo, y primo Madre mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido ya? Madre mía Pero, pero chicos No en ningún lado Son ellos, que vienen a molestarme todos Vienen a molestarme Se han vuelto enemigos... Eh... ha gastado ya el agujero negro, eh Madre mía, tú Y vuelve a aparecer, ese hombre quiere morir Pero, pero Serguei, por favor muérete O sea, te lo digo ya yo Muérete Y no saben con quién se la estaban tomando No lo sabían Ay Madre mía, tú Y es que además, si es que con el robo de vida ¿Qué más quiero? Y es que no... No me extraña que luego cuando luchamos contra este Nos tiremos de los pelos Y es que viendo lo que hace, viendo yo lo que hace ¿Cómo o no? Nos vamos a tirar de los pelos A los pelos de los bravos teníamos que tirarnos, ¿no? Madre mía, eh... Han pausado pero de susto Han dicho, ay madre Fernando, la W, que está la Win ahí dentro Ah no, mía, la ya salí No sé, yo estoy en camino Win Hasta luego Win Hasta fuera coña Me estaba intentando Conseguir las botas de viaje Para ver si llegaba Yo... Yo había puesto el estoque divino para comprarlo Ay, primo Ay, primo Ay, primo la que salía Eh, eh, ¿qué queréis que manejara un carry? Pues bueno 24 Estamos bien Se ve, se ve, creo que te han dejado una dedicatoria Ay Madre, tú Y ya está Y aparcado Y aparcado Pero si te sobraba dinero al final para comprarte el estoque Ya, ya, lo sé O sea Os lo digo en serio No me extraña Que cuando nos toca de enemigo Vamos Le mandemos a la mierda Porque es que viendo lo que es capaz de hacer Eh, yo no digo nada, eh Eh, eh, Illuminati Pero, eh, 24 bajas, 24 asistencias la legión, eh Eh, Illuminati Confirment Ya está, lo he dicho Y ya está Y ya está Y luego, en la siguiente diagonal En lugar de un 24, un 4 Y luego, Lina, en la siguiente diagonal En lugar de un 4, un 14 Un 4, ya está Ya está, Illuminati Pero siempre acabo un 4 Vamos, lo único que no es Illuminati es el Kygoire Pero es que es normal, es el re ruso Eso va a ser otro rollo Que... Das el... Ibas sin dinero, ¿no? Te he visto jodido de dinero ¿Dónde pasa? ¿Yo dinero? Yo iba jodidísimo O sea, que me faltaban 500 para las botas de viaje ¿Qué dices? Que me las iba a hacer ahora Yo iba jodido Me iba jodido, me iba jodido Me había ajustado, me había ajustado, me había ajustado Me había visto que me había ajustado en esta partida Me ha gustado, me ha gustado Pero si es que... Si es quien es a la que me ha dicho Pablo ¿Dónde te han metido? He dicho yo Espera Espera Espera, vamos a ver